Planeta Preescolar presenta China La República Popular China, conocida mejor como China, es uno de los países más antiguos del mundo. Es el segundo país más poblado del mundo. Por lo tanto, el mandarín, su idioma oficial con mil millones de personas hablantes, se convierte en el idioma más hablado del mundo. Otros datos importantes sobre China es que es el tercer país más extenso y el tercero más diverso del mundo. Entre los animales nativos de China se encuentra el oso panda, representa la cultura, la tradición y la política de China. Sus colores blanco y negro representan el yin y el yang, es decir, la importancia del equilibrio entre las energías. La bandera china es un paño de color rojo que simboliza la revolución, con cinco estrellas amarillas de cinco puntas que simbolizan la unidad del pueblo. La Gran Muralla de China es una barrera defensiva que mide aproximadamente 21.196 kilómetros, es decir, tardarías más de 101 días en recorrerla caminando. Es patrimonio de la humanidad y una de las maravillas del mundo moderno. El Año Nuevo Chino, según el calendario lunar chino, es la festividad más importante y se celebra en una fecha diferente cada año. Generalmente, cae entre finales de enero y mediados de febrero, en el calendario gregoriano. Cada año, el calendario chino está asociado con uno de los 12 animales del zodíaco chino. Este festejo dura 15 días, donde se hacen celebraciones con música y fuegos artificiales, y además, se suman danzas de leones o dragones. El dragón en la cultura china tiene una importancia inigualable. Sus orígenes se deben a rituales de adoración de tótems, en los que tribus milenarias mezclaban características de diferentes animales, creando así los primeros dragones. La ropa era hecha principalmente de seda. Se crearon variedad de modelos para toda ocasión, y entre ellos el kipao, que es uno de los trajes clásicos. Está hecho de una sola pieza en forma recta, de cuello cerrado y con unos cortes de ambos lados. Antes era utilizado por hombres y mujeres. El color amarillo en las prendas era para los emperadores, el blanco como manifestación de luto, el negro imprime desconfianza y maldad, y el rojo indica fortuna y buena suerte. China es considerado el país de origen del té, pues allí se han desarrollado desde la antigüedad los métodos de cultivo y elaboración de este producto. Después de tomar una deliciosa taza de té, no olvides pedir una galleta de la suerte, que es una galleta delgada y crujiente, que en su interior lleva un papelito con palabras de sabiduría o profecías. El pato pequinés es uno de los platillos más conocidos internacionalmente de la cocina china. Se sirve en dos partes, la piel crujiente y las rebanadas de carne cortada, que se bañan con una salsa de judía dulce y se agrega cebolla china y pepino. ¿Probarías este platillo tan peculiar?